Hola Austin, ¿Cómo estás? Yo soy David Ríos, Música Sin Límite para Univision 62. ¿Saben quiénes son estos chicos y chicas? La original Sonora Dinamita. Bienvenidos a Austin. Sabroso. Muchas gracias, un saludo especial a toda la gente de Austin y a Música Sin Límite, la original Sonora Dinamita desde Colombia, con mucho cariño, trayendo la sabrosura de la cumbia colombiana. Está bueno el título, porque la música no tiene límite. Muchas gracias. Contento, como dice Shadi, de estar aquí después de tantos años sin venir a los Estados Unidos. Estamos más que felices y además satisfechos porque se ha logrado la expectativa. El público nos ha recibido de la misma manera como igual nosotros hemos trabajado con mucho cariño. Bueno, la Sonora Dinamita fue fundada en el año 1960 en Cartagena de India, Colombia. Inicialmente se hizo este proyecto, se realizó no con el ánimo de hacer presentaciones en vivo, únicamente música de colección, pero fue tanto la aceptación del público, que el público empezó a exigir y a querer escuchar a la Dinamita en vivo. Y fue cuando se hizo el grupo. Desde entonces la Sonora Dinamita del maestro Lucho Raiín ha permanecido acá, con el cariño y el afecto que siempre nos ha brindado este hermoso público. Y de ahí, punto de partida para el resto del mundo. Me encanta tu estilo, me encanta, es bien cool, bien cool. Los dos te peinan el uno al otro. Bien partido entonces. Uno te la hace al otro. ¿Cómo se llama eso? Trescitas, trescitas. Andrelas. ¿Verdad? Puro love. Puro love. Mi nombre es Jonsito Biafara, directamente de Cali, Colombia. Y soy el sabroso, ¿eh? Y el sorullo, el negrito es el único tuyo. ¿Cómo va a ser? Pues cada quien tiene su estilo y afortunadamente un ritmo típico de Colombia es algo que se nos da natural, como al mexicano el mariachi. O sea, cada país tiene su ritmo original y la cumbia es de nosotros. Nosotros tenemos nuestro estilo, otros grupos tienen su estilo, pero no es presión, simplemente es darle alegría a todo el pueblo, a todo el universo, de eso nos ha encargado el maestro Lucho. ¿Por qué la original? ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Hay otra sonora dinamita? Bueno, es un cuento muy largo, pero yo creo que ya está así de pequeñito para terminarse. Esta es la original precisamente porque se la dejó el maestro Lucho Argaín. Esta fue la que él fundó desde 1960 y por eso nos queremos destacar, porque esta es la original, sencillamente eso. Las demás son copias, piratería barata. Verdad, compren este nuevo disco, el nuevo disco de la Sonora, el sencillo, ¿cuál es el sencillo que están promoviendo ahorita? Vamos a cantarle un pedacito de esta canción. Y esto dice... Son de amores, amores que matan, amores que ríen, amores que lloran, amores que amargan. Con la original... Sonora Dinamita. De Lucho Argaín. Y Elsa López. Para que gocen. Y esto es música sin límite.